Lo primero que hay que hacer es irnos a nuestra página myherbalife.com y entrar a nuestra cuenta. Vamos a entrar con nuestra cuenta. Cada quien tiene su cuenta personal. Entonces entran a su cuenta personal. Y se van a ir primero al apartado que hice en mi oficina. Se van a ir a su volumen. Van a buscar su volumen VAP del mes anterior. Digamos que van a ser la regla de los 10 del mes de marzo, por ejemplo. Bueno, se van al volumen de febrero. En este caso lo vamos a hacer con el ejemplo aquí. Vamos a agarrar los 1013 puntos de volumen VAP, que es el volumen personal adquirido personalmente. En este caso son 1013 puntos. Y ya teniendo ese dato lo vamos a colocar en nuestra fórmula que vamos a hacer ahorita. Ahorita se las explico. Y sería así. Aquí saco un poquito las notas para que dejan. 1013 puntos VAP. Lo multiplicamos primeramente por .70, que nos da un valor. Aquí voy a hacer el cálculo. 1013 por .70, 709. Después con este valor de 709 vamos a dividirlo entre los puntos que te da el bote de malteada, que en este caso serían 25.75. 709 entre 25.75 te deja un total de 27.54. Si ven aquí lo único que hice fue redondear las decimales. Ya con este valor, lo que sigue es este valor multiplicarlo por el valor o el precio de la malteada a precio público, que en este caso es de 596. Recuerden, si cambia el precio de la malteada, pues va a cambiar aquí también nuestro valor. 596 por 27.54. Nos da un total de 16.413. En este caso igual también. Redondeé el último número, 16.413. Ya teniendo este valor, ahora sí nos volvemos a ir a nuestra página. Nuestra página personal. Nos vamos a mi oficina y aquí hay un apartado que dice formulario de 10 clientes. Le vamos a picar ahí. Nos vamos para abajo y aquí hay un cuadrito donde tienes que poner el valor que sacaste con la fórmula de la regla de los 10. En este caso 16.413. Y lo único que vas a hacer es anotarlo en este recuadro y ponerle enviar. En este caso, como ya lo envié en este mes, pues no lo voy a hacer, pero ustedes nada más le ponen enviar y lo que va a pasar es que aquí mismo en la pantalla les va a decir que está correctamente enviado. Y a su correo electrónico les va a llegar la confirmación de que ya hicieron la regla de los 10. Recuerden, importante tiene que ser como fecha límite el día 5 de cada mes para que pueda ser válida la regla de los 10. Si te pasas de ese día, ya no te van a poder pagar las regalías. Entonces chicos, pues por mi parte es todo el día de hoy. Espero les haya servido. Cualquier duda, estamos a sus órdenes.